Hola amigos de Face y YouTube Las tres cosas que debes de hacer en una emergencia Recuerda siempre guardar tu distancia Como ves la que llevo ahí es más o menos correcta De vez en cuando el tráfico se detiene sin previo aviso Hay trocas viejas así pequeñas tópicas Que no les ganan las luces del freno Cuando usan el freno no les prende nada atrás Ya me he tapado varias precisamente una hace ratito Ni prenden las intermitentes tampoco No hay forma de avisarle a uno que se han parado Y uno va muy tranquilo a 60, 55 Y están parados allá y no nos dimos cuenta Porque no prendieron nada Le acabo de tapar un reino Entonces con la distancia que llevo Me da tiempo para reaccionar Pero mientras el cerebro se da cuenta Que el tráfico está parado Ya pasaron como 3 segundos 3 segundos y el tráfico parado es mucho tiempo Creo que se llama el tiempo de reacción No me acuerdo como se llama eso Pero el cerebro se lleva rato en un garseco Pero no es así al instante Bueno lo que hace uno primero es empezar Empezar a frenar Dependiendo de lo cerca Es que ya está uno de los objetivos Como esta vez hace una media hora Me da frenar muy duro Se paró, siempre realizó Y no iba distraído Muy bien Cuidando el negocio El trabajo Cuidando el trabajo Pero se paró el tráfico Sin que yo me diera cuenta Ni nada Una cosa que ya estaba parado Bueno le metí el pie casi hasta adentro El segundo paso es De inmediato Ponerlas de emergencia Y sale al de atrás Que te estás casi bajando por completo Las intermitentes rapidito Y el tercer paso es Que te vas a ir al shoulder Allí A la orilla Te vas a ir a la orilla Porque ya no alcanzas A detenerlo A veces sí Pero casi ya no Te vas a ir ahí A la orilla Y me ha tocado Ocasiones En que Los he rebasado Por el shoulder Porque ya no lo alcancé a parar Se pararon Y yo Y yo le meto todo hasta adentro Me salgo por el shoulder Y lo rebaso He rebasado Tres carros Y imagina Si no lo rebaso Como los dejo Aplastadísimo Tienes que buscar Tu Ruta de escape Es la orilla Si ves que no Se va a parar tiempo Usa la orilla Si la orilla está ocupada Cabecea para este lado Usa El izquierdo Una vez en Oklahoma Yo uso el izquierdo Me cambio para allá Porque para acá no alcancé Son Así es amigos Face YouTube Tratar de evitar pegar de enfrente Verdad Ese es el punto Tratar de evitar pegar de enfrente Y tienes Dos o tres segundos Para buscar tu ruta de escape Ya O acá Y una vez usé esa Una vez usé Ana espérate Pero siempre he usado las derechas Siempre he usado por acá Pero yo iba ahí A eso me cambié aquí O sea lo titulo aquí Me cambié ahí Pero cuando estás Parqueado ahí Ya no puedes hacer nada La idea es esa Verdad Que busques Guarda tu distancia Pero cuando la emergencia llega Busca tu Tu ruta de escape Evita pegar de frente Porque esto sucede Mínimo Dos veces por mes A veces Una vez cada tres meses Pero sucede Sucede Yo me he pasado vayas veces Y amigos de Face YouTube Pues hasta el siguiente T갈등 Y Mínimo Tengo que volentar Y mi